Lamento que haya poco sitio. Díselo al comandante, su ase está aquí. Oye, mira eso. No puede ser. ¿Un Espartan? ¿En serio? Será mejor que no esté aquí. Nos va a ir bien. ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera. Apuesto que sí. Jefe, me alegra verte. Igualmente, señora. Vamos a ponerte el libro. Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal. Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron... extremas. Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte, pero envió todas sus fuerzas aquí, al este de África, en las ruinas de Nueva Mombasa. Y entonces se pusieron a acabar. ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos, pero solo temporalmente. Ahora el Profeta de la Verdad está buscando algo llamado el Arca, desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo. Si lo logra, la humanidad, el Covenant, cada ser inteligente de la galaxia. Los anillos nos matarán a todos. Señora, tengo a Lord Hood. Pásamelo. ¿Buenas noticias, comandante Kiss? Tan buenas como se puede, señor. Ya veo. ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor. Me alegra oírlo. A la comandante se le ocurrió un buen plan, pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos lograrlo. Las naves de verdad están agrupadas sobre la excavación y su infantería colocó baterías antiaéreas alrededor del perímetro. Pero, si neutralizamos una de esas baterías, si abrimos un agujero en las defensas de verdad... Comenzaré un ataque a bajo nivel. Le daremos justo donde más le duele. Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves. Es un gran riesgo, pero... tengo confianza. ¡Carajo! ¡Otra vez no! Generadores de emergencia, ¡ahora! Los escudos fallaron, cayeron y se cargan. Cuando vuelvan a funcionar, restablezcan el contacto con Lord Hood. Háganles saber... Todos ustedes son gusanos. Agazapados en el barro. ¿En qué estarán pensando? ¿En qué podrían escapar al fuego inminente? No. Su mundo arderá hasta que su superficie no sea más que ruinas. Y ni siquiera su demonio vivirá para introducirse ennegrecido en su agujero para estropear el reflejo de nuestro paso, la culminación de nuestro viaje. Pues su destrucción es la voluntad de los dioses. Y yo... Yo soy su instrumento. Arrogante cabrón. Le encanta el sonido de su voz. Suele hablar de mí. Da la orden. Cerramos la tienda. ¿Señora? Nos van a atacar. Los heridos. Hay que sacarlos a todos. Aunque los tenga que llevar yo mismo. Señora, los líderes piden un punto de reunión. ¿A dónde deberían ir? A la guerra. Acabamos de perder las cámaras del perímetro. ¿Rastreadores de movimiento? No funcionan o no hay lecturas. Una de dos. ¿Alguno de nuestros pájaros, Grazna? No, señora. Espere. Vigilancia tiene contactos. Phantoms, vienen hacia nuestra posición. ¿Algún pájaro a menos de cinco minutos? Que vengan. Díganle a todos que se dispersen. Entendido. Nunca pensé que tendríamos tantos heridos. Bueno. Con esto comenzamos la segunda misión de Halo 3. El nido del cuervo. Antes de continuar con la misión como tal. Subámonos acá a este locker. A este... Uy. A esa viga de metal. Ahora sí. A esta viga. Luego a este tubo. Y aquí vamos a encontrar la primera calavera de el nivel. Ojo negro. Black eye. Que si la dejas... Ah, no. No la podemos dejar porque no tenemos más armas. Esa canción es muy épica. Y bueno. Ahí pudieron ver que... Bueno, estamos en una trinchera básicamente. La base del... La base nido del cuervo de la UNSC. Y ahora tenemos que defender. Y pues si vieron, habían unos... Por ese mismo doblaje latino. Entonces pudieron ver que... Mirando aquí tiene la voz de Dulce Guerrero. Lord Hood es Carlos II. O sea... Pícoro. Y el profeta la verdad es este... Men que le hace la voz Skinner. Entonces... Bueno. Bueno. Hay que neutralizar a los enemigos del hangar. Todavía no tenemos que ir por aquí. Por... Creo que no tenemos que ir aquí todavía. Este nivel tiene mucho... Backtracking. Vamos a estar dando vueltas de un lado a otro en la base. Sí. Es por acá. Jefe. Bien. Este canal es seguro. Mis equipos de fuego no dan abasto. No podemos defender la base para siempre. Necesito que ese hangar quede despejado para la evacuación ya. Los Groots controlan el hangar. No podremos sacar a nuestros pájaros. Ahí estamos escuchando fuego. Eso sí. Aquí hay varias ratas en el piso. Bueno. Vamos a matar a las ratas que están caminando en dos patas. Bien. Bien. Especi. Dulce guerrero... Para los que no te preguntan... ¿Dónde la han escuchado? Es... La princesación. Es Lady Tsunade en Naruto. Entonces... Bueno. Aquí ya tienen un buen elenco conocido, ¿no? Uy. Los Jackal Sniperers. Claro que estos tienen carabina, pero igual... Vuelvo y digo, en legendario esos manes... Con carabina básicamente hacen lo que haría un Sniper. Un solo tiro de carabina y ¡puf! Ya. Lo mandan a uno a mejor vía. Tenemos varios... Cayendo dentro de la base, pero pues... Hay que defenderla como sea. Ahora hay que defender el hangar. Están llegando varios Phantom. Sí, señor. Creo, si no estoy mal, que haya alguien aquí en el... Puente de mando. No. Creo que aquí hay un logro que es un easter egg. Y si no estoy mal, creo que ya lo saqué. Pero pues... Es que si ustedes se quedan mirando mucho tiempo una de esas pantallas... Eventualmente ven una imagen de Cortana. Y pues recordemos que Cortana no es que esté por acá. Cortana se quedó en gran caridad. El Phantom, el Phantom, el Phantom, el Phantom, el Phantom. Chao. Chao. va ahí, así que queda así, así que queda un Brut ahora escondernos acá bueno ahí ya tengo arriba las granadas Brut, vamos a ver si las podemos lanzar contra algún Brut y ahora también recogimos un escudo entonces bueno esas funcionan como dije en el capítulo pasado como una granada de plasma casi, se pegan al enemigo y lanzan unos aguijones como, uy como unas puntas que hacen daño a los lados desde donde, uy me madre estaba tan concentrado en lanzar una granada que no me fijé me habían lanzado una mía B, por allá hay unos Hornets volando dispare compañero, solo dispare aprovechemos que todavía en Halo 3 las torretas son ilimitadas porque en otros juegos como por volver un poquito más real el juego merfearon mucho estas cosas, entonces las torretas se sobrecalientan en algunos casos tienen munición limitada aquí en Halo 3 también pueden tener munición limitada pero si uno arranca la torreta, si no la arranca es infinita vamos a bajarle esa arma para que no fastidie ¿cuál fuego amigo si el de le disparo fue el Phantom? compañero uy lanzó una bengala no puedo ver nada no no una bengala, una flashlight básicamente flashbang, flashlight ¿viene alguien más? no, ya están saliendo los Pelikan eso allá que es ¿es un crucero Covenant? ay madre de mi, es un crucero del Covenant jefe, al centro de operaciones a toda velocidad, los Brutes presionan mucho bueno, ahora nos toca devolvernos al centro de operaciones donde empezamos el nivel voy a ver si por acá alguno de los Brutes dejó alguna de sus granaditas especiales no parece bueno, no alcance a mostrárselas bien pero más adelante hay más, 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 más Brutes entonces podremos ver varios tendremos varias oportunidades para conseguir más de esas granadas cuyo nombre olvido en este instante pero sé que tienen un nombre especial esas granadas bueno, nos estamos devolviendo por donde vinimos sí, son drones y están aquí en los ductos entonces por eso es que los oyen y no disparan, están arriba ahí está para el otro lado jeje si los oyen ahí los aleteos porque los drones están ahí dentro listo pues hermano, todo suyo y los salvé drones estoy seguro que he escuchado esa voz en otra parte, en otra en otro Halo la voz del capitán Lasky pero no creo que Lasky existiera en este instante aquí por lo menos si son más tiro a la cabeza y te mueres en Halo 2 no eran tan así en Halo 1 menos porque no existían en Halo 1 ni hay Brutes ni hay drones aquí hay drones en cantidades impresionantes si les da miedo asco cosa los bichos pues bueno F bueno, la cantidad de muertos se quedan ahí hay uno ¿dónde? muerto no yo lo yo lo oigo y lo veía en el radar pero bueno ya ahora sí están muertos si intentara conectar un temporizador podría activarse Johnson deberías apagar eso jefe echa un vistazo un pequeño regalo de despedida para el cobre lo acoplamos a pequeñas cargas por toda la base Johnson tan pronto se complete la evacuación activa el temporizador ha entendido buena suerte a todos nos vemos en el último pelican bueno vamos a volar la base básicamente por eso nos estamos yendo no para acabar con el covenan que está aquí arrasándonos es volar la base y por eso los heridos se los van a llevar también los brutes tomaron las barracas hay marines atrapados dentro esos gorilas no tienen piedad jefe los dos sabemos lo que les hacen a los prisioneros ajá ambos estuvimos en vea las barracas salva a esos hombres ambos estuvimos en el en Halo 2 ambos estuvimos allá sabemos que los brutes torturan o intentan comerse a los prisioneros y vean allá hay un war chiften que van a hacer aquí hay muchos vean esa cosa verde que acaban de lanzar allá es una vaina que recupera salud así que mientras estén parados allá básicamente son invencibles claro un buen tiro a la cabeza un tiro limpio aún con esa vaina puesta pues se los va a llevar no es como que las balas que les entren al cráneo no les vayan a hacer nada pero más que nada si ustedes si ustedes les disparan no sé así metralleta y toda la cosa van a perder su tiempo porque no va a pasar nada vamos a botar el escudo aquí ahí lanzó la granada especial de los Groots cuyo nombre verbo y digo no recuerdo y aquí estos son unos ascensores gravitatorios entonces los vamos a usar para esto y peleemos con los que están aquí arriba que también hay hartos ah mucho perro si eso no me pierda de vista o no a ver como lo mato uy una escopeta esa podría ser buenísima contra el Warchiften pero para eso también tenemos aquí una torreta me lanzaron una granada de luz no va a ganar listo matamos al del martillo o sea el Warchiften y ahora matamos a ese Brut acabamos con todos por este lado creo que el otro lado debe haber más munición de rifle espero que sí gracias me están ofreciendo mucha escopeta entonces hagámosle caso al juego y tomemos la escopeta 30 balazos de escopeta de hecho no 36 balas de escopeta ahí está ahora tenemos la granada especial de los de los Bruts por acá y hacia donde creo que hacia no por acá esto ya está roto demolido y no no hay más camino por allí ni por acá entonces si es por la parte demolida uy que hubo ahí está el camino gracias señor drone nos bajamos yeje bien y ahora me llamaron al servicio aquí van a pasar muchos drones a cada rato como si estuvieran en una escena de Skidoo donde corren y corren y salen por una puerta y entran por otra y así entonces por lo que estamos en la parte de ventilación ocasionalmente alguno se quedará quieto saldrán y empezarán a disparar así que muévanse shit y aquí encontraremos el segundo cráneo para ese no se vayan a botar así tan el inquisidor está allá abajo tratando de convencerlos bueno toca bajar aquí con cuidadito aquí bordecito y seguimos derecho bueno ahí en ese hueco que que no llegué justo aquí abajito está la el segundo cráneo grunt birthday party que más señor inquisidor lo que dijimos ahorita llegamos a las habitaciones y ahí está se le pegó y botó unos aguijones alrededor que también le hicieron daño a los que estaban a los lados y aparece este soldado se orinó pero qué pasó Telvadam por qué no les dispara solamente lo veo corriendo aquí estamos en las habitaciones y baños y todo estos son las los aposentos de los soldados oye hágale otro día bueno camas los baños hasta más adelante obviamente no tiene mucho lujo es un cuartel militar ve el theme de los hunters en de halo 1 quieto acabo de agarrar un drenador de energía aquí están los baños más adelante creo que también hay un brutón ¿con qué? con con martillo entonces pegado hasta que Tel le dio por disparar ¿no? lazó tarde ese bobol su cuerpo va a estar bien protegido lástima que usted ya esté muerto ah bueno no tiene una no tiene un martillo tiene una torreta chet 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 déjenme mover uy muy bien casi me tienes ahí bueno aquí estoy en problemas para que haya más munición de escopeta uy déjame algo vea le dejo esa granada no 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 esto está muy apretado uy se la pegué en el brazo es pura casualidad porque el tipo se movió ese no es el botón tome drenador de energía eso a uno le baja todo el escudo a los elites le baja todo el escudo a los brutes por alguna razón les hace perder el casco uy usted sigue vivo uuuh madre me pudo haber matado ahí fácilmente hicimos lo que pudimos debemos a los sobrevivientes hasta el hangar hay un elevador afuera muy bien pueden ver el nido del cuervo está bien metido allá ahora tenemos que subir hasta allá lo vamos a hacer justo ahora entonces aquí vemos el ascensor escuchar no podemos dejar a Johnson suban cuantos puedan y ahora si cuantos somos son 6 marines 7 marines el inquisidor y yo 9 ahí están los jetpack los jetbrutes entonces ahora si antes teníamos a los ranger elites que eran los elites con jetpack pues los brutes no se quedaron atrás se mal ya está se mal ya está explotado bien munición sigue llegando más brutes buen madre uy gracias a inquisidor bien 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 parece que ya parece que ya está despejado el angar acá fue donde llegamos de hecho sino que luego nos fuimos caminando con Miranda y Johnson así que ahora que por acá no de hecho no aún hay brutes por ahí ahora sí parece que no veanlos corran muchachos corran corran ese de ahí era Johnson es porque sigue vivo brutes en el centro de operaciones desactivaron la bomba lo siento comandante eran demasiados hasta para mí jefe vuelve al centro de operaciones maten a los brutes y reactiven la bomba tengo que sacar a estos hombres de aquí me comunicaré cuando encuentre otra salida buena suerte señora creo que nos tengo que ir por donde salieron los drones efectivamente por aquí están todos los warhawks destrozados les toca volver al centro de operaciones el último al salir apaga la luz muy bien lindo mensaje serán los protectores de la tierra y de todas sus colonias que hubo a mate el grunt severo el tiro al parecer le atravesó el cráneo al jackal y con eso llegó hasta el grunt no estoy mal yo puedo manejar este camión no hay verdad hay snipers no con snipers sino con carabina pero pues muy digo snipers estos manes de que tienen echar la cabeza o que uy 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 que agresividad estos grunts cuando son varios si son un peligro donde cree que va bueno ah mira había uno con torreta sé que queda ese sniper por allá arriba ah ese fue el escudo que yo puse antes ahora abrieron la puerta por el parque móvil para llegar al centro de operaciones aquí vamos aquí aquí capturamos su centro de mando ya descubrieron como planean decidimos los aún no dobló jeje dead hua madre la verdad que tiene cañones y todo ah yo tenía una bengala voy a agarrar un escudo y bang uy no duró nada con esa con ese cañón ese tipo del cañón es un problema no es el único que queda acérquese un poquito y verá como lo le pego una de plasma fallé chao chao pero no ah bueno cogí munición excelente ustedes es que muchos enemigos son grunts estarán corriendo y todo pero apenas tengan la oportunidad van a empezar a fastidiar vea ese no fue un grunt ese fue un jackal pero igual ¿tienen munición por acá? uy sí agarré no motivas mucho cortana claro que igual no es cortana realmente la que está hablando es el master chief recordando bueno sí corran o bueno no corran entonces perros estos lanzó la granada del pie tenemos que volver a langar ahí está el hangar sigo viendo enemigos corriendo uy no no aquí viene mierda no hay tiempo jefe busca el motacargas mira allá voy nos fuimos creo que se escucharon grunt decir mi mejor amigo este lugar será su lugar este lugar será su tumba así que bueno eso es todo por la segunda misión de Halo 3 el nido del cuervo donde como pudieron ver tocó volar nuestra propia base para evitar que cayera en manos del Covenant y aún así y aún así pues bueno ahí vemos cómo pueden llegar a ser de intensos los brutes cuando están atacando así en manada y ahora es cuestión ahora de salir y enfrentarlos lo estaremos viendo entonces en la próxima misión recuerden entonces que en la descripción están los enlaces a mi Twitch principalmente donde estamos haciendo juegos usualmente hago más Halo pero últimamente jugamos Grounded así que por allá pueden seguirme y cuando haya tiempo hacemos streaming estaremos jugando algo y también están mis otras redes sociales para que también me sigan por allá ¿por qué no? y bueno no hay nada más yo aquí Faito entonces me despido no olviden comenten like si quieren ver más favoritos si les gustó compartan con tus amigos y nos vemos la próxima chau